Música Que tal amigos, como estan? Yo soy Andi, o como soy Mike Marme Y este hoy estamos en un video mas En un video mas para mi canal que vieron ver En el titulo, hoy estamos En un video en el cual les quiero hablar Sobre la verdad de lo que esta pasando En GTA V Online La verdad que es un video muy importante Que me gustaría que ustedes lo vieran Ya que sinceramente me parece algo lamentable Lo que esta haciendo Robstar Games Con GTA V, vale Y antes de iniciar con esta noticia Antes de iniciar con esta opinión Me gustaría que me dejaras un like, que te suscribieras Para ver contenido parecido a este Y pues que claro, que apenas veas el video Dejes tu opinión en los comentarios Para interactuar un poco con ustedes Vale, y ustedes dirán Pero Andi, Ghost, que es lo que esta pasando Y porque estas diciendo la verdad Sobre lo que esta pasando en GTA V Vale, y es por una razón muy sencilla Vale, las ultimas actualizaciones De GTA V La verdad es que han sido muy buenas actualizaciones Todos lo sabemos Y la verdad es que Robstar se la esta currando Muchisimo Y ole por los cojones de Robstar Por haber hecho estas actualizaciones Que la verdad es que las ultimas Estan siendo las mejores actualizaciones De todos GTA V, vale Pero además de esto Además de colocar estas pedazos de actualizaciones Robstar está colocando Lo que viene a ser los coches Y las cosas que añaden A un valor Lo que viene a ser muy elevado Vale, las mansiones Tienen un valor muy elevado Lo que viene a ser el yate Que añadieron ya hace varias actualizaciones Tiene un valor muy elevado Y lo que viene a ser de esta La ultima actualización De lo que viene a ser Las carreras acrobáticas Los coches tienen unos valores Muy, muy, muy elevados Y entonces Aquí es lo que quiero llegar Vale Y es que Robstar Está colocando estos valores Muy Lo que viene a ser Muy Grandes A lo que viene a ser Las cosas que están Allí en la GTA V Por la razón De los glitches Y los trucos Y los hacks Que tenemos Como ustedes saben Y la mayoría de los jugadores Que están en GTA V Lo que vienen a ser Todo lo que tienen Lo tienen Gracias a trucos A glitches Incluso A cuentas hackeadas Y a la mayoría de la gente Ya tienen muchísimo dinero En GTA V Vale Entonces La estrategia Que está haciendo Roster Para quitarnos Todo este dinero Es colocar Lo que viene a ser El precio De los vehículos Y de las cosas Que añaden A un precio Muy elevado Esclatorférico Y esto lo hacen Para que así Perdamos todo el dinero Ilegal Que tenemos En nuestra cuenta Y que ya no nos quede Ningún otro remedio Que Simplemente Jugar legalmente A lo que viene a ser J5 Online Ok Esto es lo que yo opino Que está haciendo Rostar Porque sinceramente Los últimos coches Que han añadido Están muy guapos Son muy buenos Pero es que Están rondando Valores muy Muy elevados Que sinceramente No deberían estar Vale Incluso hay coches Que están En un valor Muy elevado Y que los que están A menos valor Son mejores Que ese coche O sea Imagínense Y como dije Para mi Que esto Rostar Lo está haciendo Para quitarnos Todo el dinero Ilegal Que tenemos En nuestra cuenta Vale Una gran Muestra de esto Un gran Apoyamiento De lo que viene a ser De esta opinión Mía Es lo que viene a ser El último Deportivo Que añadieron al juego El deportivo Está valiendo La cantidad De un millón Setecientos mil Y este deportivo No es el mejor Ni será el mejor De su clase Ya que hay coches En lo que viene a ser Que son Mejores De las clases deportivas Y que incluso Valen menos Vale Una representación De esto Es el LIRH8 Que vale Cero dólares Si chicos Me oyeron bien Cero dólares Y es más rápido Que el nuevo deportivo Que vale Un millón Setecientos mil dólares Ustedes piensen Un poco Lo que les estoy diciendo Y sinceramente Esta es la verdad Esto es lo que está haciendo Roster Game Con lo que viene a ser Jeta 5 Y así quitarnos Todo el dinero ilegal Que tenemos En nuestras cuentas Vale Esto es lo que yo opino Espero que me dejen su opinión En los comentarios Que me digan Que les parece Este video Que les parece Esta opinión Sinceramente Me parece lamentable Que Roster Está haciendo esto Y pues nada No tengo mucho más Que decirle Chao al mundo Bye